Graba Gracias Bueno chicos, bienvenidos a La Guarida, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿La banda están listo con la barrera? Estamos perfecto ¿Todo bien? Sí, sí, la platea tenemos acá ¿Todo tranquilo por ahí? Todo muy tranquilo Bueno, escenario que los tuvo como protagonistas en lo que fue la presentación del disco Presentando el disco Comacá el año pasado, ¿en qué mes fue? En octubre En octubre hicimos acá un quilombo enorme, hay fotos que está toda la pared pintada de tachos LED, un quilombo hermoso Quilombo de verdad, o sea, sí, sí, nos preparamos con toda para armar un show acá Acá le dimos vuelta al teatro Gracias ese, gracias ese Ese que se copó con nosotros pero nos dijo nunca más una banda va a volver a hacer esto en este lugar Pero ni loco Son divinos pero nunca más La última vez que me comprometo a hacer esto acá Bueno, pues lo disfrutaron Sí, estuvo divino, la verdad fue un re-show, estaba lleno además, fue una cosa de loca Más allá de la presentación y demás, con un par de meses de vida el disco, contentos Ya hicieron un, no les digo un balance, pero superó expectativas, son autocríticos de cada vez de escucharlo Y querer cambiar algo Yo creo que ahora arranca el año el disco de coma Como que lo sacamos muy a fin de año y no lo movimos suficiente y ahora sale con toda Pero ahora se vienen los shows copados, con mucha fuerza y para adelante Ahora el 8 tocamos en la viola, va a hacer un show, creo que va a estar muy bueno ¿Van a romper todo? ¿Le vamos avisando al bebé o va a ser más tranqui? No, vamos a romper todo Va a ser más tranquilo que acá no, vamos a montar una pantalla de LED, pero va a salir 8 de abril es la invitación Así es, vamos a romper todo con amor Imaginate cómo vamos a romper todo que nos acabamos de entregar de que es acústico Que preparamos un show eléctrico pero allá y nos acabamos de entregar, así te digo Hay que romper todo para sorprender Con esa mentalidad vamos nosotros Bueno, queda mucho laburo por delante, entonces hay que preparar un show acústico de acá al 8 ¿Estás así? Sí Bueno, cortamos la nota y nos llegamos a laburar, viejo Veníamos de eso, nos chavaron para acá Sigamos tarde por eso ¿Cómo sigue la cosa después? Después del 8, como me decías, estamos alargando el año La idea es tocar, supongo, y mostrarlo todo lo posible Ahora se están definiendo las fechas, pero estamos viendo posiblemente ir a Pergamino, Concordia, Rosario Empezar a salir de Capital bastante La plata Sí, la plata Y si salimos, si hacemos fechas acá, ahora con bandas colegas, como compartir mucho público Bien Es ese plan ¿Dónde puede estar atenta la gente a estas fechas que se vendrán? Páginas, redes sociales y demás Sí, estamos en Facebook, Instagram, como dominó ARG Y en Twitter estamos, pero no estamos No estamos No es simple Descansa en paz Twitter descansa en paz Está, pero no estamos Bueno, chicos Por lo pronto a preparar el show de lo que se viene A romperla Seguir presentando el disco Nosotros estaremos atentos ahí, siguiéndolo Y arreglando las cosas que ustedes van a hacer Muchas gracias Gracias Perfecto, muchas gracias 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 Gracias